Las compañías de telecable no quieren que sepas esto. Aprende a hacer tu propia antena digital de alta resolución, siguiendo estos simples pasos. Sigue estos simples pasos para construir tu antena digital casera y disfrutar de una excelente calidad de imagen sin pagar de más. Para comenzar, necesitarás un cable coaxial para televisores. Estos cables son comunes y se consiguen fácilmente en cualquier ferretería o tienda de electrónica. Una vez que tengas el cable, utiliza un cúter para retirar cuidadosamente la parte protectora y los hilos de aluminio que recubren el cable. Esto te dejará con el núcleo de cobre del cable. Después, toma un enchufe con salidas de cable y utiliza el cúter para retirar la capa protectora de ambos cables. Una vez que hayas expuesto los cables, corta el exceso de cable y une el cable negro del enchufe a los hilos de aluminio que quedaron expuestos en el cable coaxial. Asegúrate de que esté bien sujeto y utiliza cinta adhesiva para proteger la conexión y evitar que se despegue. Luego, envuelve la punta del cable coaxial alrededor de los hilos de aluminio. Nuevamente, utiliza cinta adhesiva para asegurar la conexión. Después, une el cable rojo del enchufe a la salida principal del cable coaxial y cubre toda la conexión con más cinta adhesiva. Para mejorar la recepción de la antena, puedes agregar un resorte de aluminio en los extremos del enchufe. Dobla el resorte hasta que encaje en ambas ranuras del enchufe y sujétalo con un trozo de alambre galvanizado y un soldador caliente. Asegúrate de que el resorte esté bien fijado para mejorar la calidad de la señal. Una vez que hayas terminado de ensamblar la antena, es hora de probarla. Vamos a probar dirigiéndonos a la TVU y pegando la antena detrás del televisor. Luego, pegaremos la otra salida del cable coaxial en el conector del televisor. Enciende el televisor y busca los canales. Notarás que tendrás acceso a una amplia variedad de canales de televisión de manera gratuita y con una excelente calidad de imagen.